¡Suscríbete al canal! 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 Ricardo va a ganar, le puse el huevo, huevo. Ok, para acá, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Pues, no. Ir a correr a la mañana, al parque. El mentor, ¿qué dice? Ir a correr con las personas. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice el productor? No, pues sí, se va a bajar. Igual es para que vomites y ya después te sientas bien. ¿Qué dice? ¿Qué dice Kilowatt? Es su compañero, pero si van a correr, la experiencia que hable. Así, exacto. Yo ni puedo ni pararme, no puedo correr. Otro más que se sale, ya nos quedamos tres. Venga, güey, seguimos juntos, güey. Yo pongo uno, Interventor me deja, Interventor me deja. ¿Se puede productor? Gracias. Películas que empiecen con la letra S. Serpientes a bordo. No mames, ¿cuál es esa? ¿Esa con S? Sí, neta. Sí, 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 es un churro. Este, Star Wars, Superman. Un, dos, tres. Sildania. ¿Cuál? Sildania. No la conozco, pero voy a decir que es real. Super cool. La sirenita. Sí, sí, sí. La sirenita, sirenita, sirenita. Uno. Dos. Superman dos. Huevo, huevo. Spider-Man. Este... Super can. Super can. Sí, güey. Super campeones. ¿Hay película de super campeones, Interventor? Interventor hay película. ¿Hay película, Kilowatt? ¿Ustedes han visto películas de super campeones? ¿Ustedes han visto películas de super campeones? No hay. No, no, no. No, 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 claro que sí. Y creo que... Tiene un punto muy válido, tiene un punto muy válido. Hay una, no sé si estoy en lo correcto, donde van al mundial y le ganan a Brasil o algo así, Japón, creo, güey. Y son los super campeones. Ok, 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 vamos. Se lo pasamos, se lo pasamos. Este... Uno. Soulland, no, ese es con Z. Vende con dos, tres, cuatro, perdió. Solo amigos, solo amigos, solo amigos. Alcancé a decir solo amigos, solo amigos. Uno. Dos. Si he decidido quedarme. Uno. Él ya perdía, güey, güey. Dos. Tres. Ay, no te olvides. Tres y medio. Ah, ¿era yo? Sí. Ok, esto no se vio. Una. La edición. Dos. Star Wars 3. Yo creo que vamos a quitar eso de la secuela, se la pasamos. Ok, 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 vale. Ok, mi turno. Uno. Dos. Tres. Cuatro, perdiste, a la verga. Tema, otra vez yo, ¿no? Nos quedamos otros dos, güey. Tema, este... ¿Tú quieres poner un tema? Sí, sí, Ulises para que... A ver, vamos a poner un tema. Cosas que haces... ...después de una tocada. Y te la puso difícil, Rix. Ir con una groupie. Bien. Uno. Que me den una cerveza. Uno. Dos. Tomarte un cigarro. Acomunar mis cosas. Uno. Pensar cómo te vas a regresar. Uno. Dos. Buscar a tu banda porque está peda. Sí. Uno. Encontrar tus cables. Uno. Ah, diablo. Dos. Tres. Tres y medio. Salir corriendo. Salir corriendo. Salen corriendo alguna vez. No tiene sentido. No tiene sentido. ¡Piu! Bueno, güey. Un fuerte aplauso para Kilowatt. Oye, estuvo muy reñido este tema. Jamás habíamos durado tanto, güey. Estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. Gracias por entrar en el desmadre, Kilowatt. Pero ahora sí nos vamos con su musical. ¿Qué se van a aventar? Vámonos con esta rola. La preparamos. Solo que a ver qué tal. Es nueva y se llama Insuficiente. Una rola muy chingona, ¿eh? Muy chingona, ¿eh? Y después, mañana, si estás viendo esto en jueves de estreno, mañana viernes, va a salir su bonus musical. ¿Qué rola se aventaron ahí? La rola de bonus sería Efecto Persa. Efecto Persa. Que esa rolón hace bailada todo pinche mundo. Sí, la neta, sí. La neta, sí, güey. Tiene un toque de bajo súper chingón. Y el boquito así. Tú sigue, tú sigue. Y eso sería todo. Bueno, pues, entonces, el bonus mañana si estás viendo esto en estreno. Si ya lo estás viendo después, pues ya búscalo en el canal. Pónganle, ¿cómo se llama? Kilowatt. ¿Kilowatt? ¿El bonus, cómo se llama? Efecto Persa. Efecto Persa, ahí la van a encontrar. Y, bueno, pueden disfrutar las dos rolotas. Mientras, vámonos con este musical totalmente en vivo, como debe de ser. Vamos a dejar que se preparen, amigos. Un fuerte aplauso para Kilowatt, que está acá en zona backline. Hola, nosotros somos Kilowatt. Estás en zona backline y esto es insuficiente. Vas por ahí. Regalando miradas, buscas algo grande que te pueda llenar. Detectas el olor de ilusiones muertas. Corre, se te van a escapar, se te van a escapar. Se te van a escapar. Abarca mucho espacio, ¿por qué quieres llamar a la noche? Corre, se te van a escapar. Vas por aquí, regalando miradas. Buscas algo grande que te pueda llenar. Detectas el olor de ilusiones muertas. Corre, se te van a escapar. 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 Es un poco crudo, tengo que decirlo. Y mira... Siempre estás crudo, güey. No, ese eres tú, güey. Sí, la verdad. Pero ahora sí no. Ahora no vienes ni una forma sin cruda, ¿no? Muy bien, chavos. De verdad, muy chingón. Tocan muy poca madre. Y ahí chequen el bonos musical mañana. O si ya estás viendo esto después, búscalo. Porque esa rolita también está muy, muy prendida. Muy chingona. Si por ahí quieren decir sus redes sociales, chavos. ¿Dónde los pueden encontrar? Bueno, nos pueden encontrar en Facebook. Como... Facebook diagonal Kilowatsoficial.com Estamos en SoundCloud Como Como Kilowatts Band Ahí igual nos pueden encontrar Hay unas rolitas Está Efecto Persa Mitomanía Este ¿Qué otra vez más Se me ha mostrado Huevos revueltos Escúchenlas Les van a encantar Se me antojó oír esa ¿Ya tienen Ya tienen Esas rolas ¿Son las del nuevo disco? Este No Ya son rolas Que hemos estado haciendo En la trascendencia De Kilowatts Ok Las del nuevo disco Todavía no andan ahí Este Son todas esas Pero fíjate que las que están ahí La calidad de audio Era como de novatos Cuando empezamos a grabar Ok Pero si se escucha buen material Y se están dando una idea De lo que va a venir El nuevo disco Para que se las aprendan Ya cuando salga el disco Ya cuando salga la chingona Digan esta Yo la conozco ¿No? Muy bien De nuevo Otra vez Gracias Kilowatts Por estar acá en Sonabato Muy bien chavos Les deseamos Toda la suerte del mundo Tocan muy chingón Con ese funk Con esa energía Y con esa empatía Que hace prender a la gente en vivo La neta Muchas van a necesitar de eso Y ustedes lo tienen Así que no lo pierdan De verdad Rix ¿Qué tienen que hacer? Si quieren estar aquí Manda un correo A sonabackline Arroba gmail.com O por el facebook.com Diagonal sonabackline Y ahí enviarnos fotos De tus primas O algo así Y ya le decimos Como Kilowatts Lo hizo No no es cierto No también No se olviden De apoyar a Kilowatts En su facebook Un like La verdad Eso ayuda también Mucho a la banda Apoyen a las bandas Independientes Que la neta Rifan muy chido Así es Por último Quiero mandar un saludo A Never Stop Me Por ustedes Conocimos este canal Que está súper chingón Saludos Y también a Never Stop Me Y pues a toda la banda Que nos está siguiendo Que va a nuestros toquines Que está al pendiente De nosotros Un abrazo enorme Para ustedes Kilowatts en pie Por ustedes amigos Claro que sí Y esperen el nuevo disco Esperemos tener el nuevo disco También por acá Para regalárselo a la banda Y todo eso Y bueno Ya saben inbox Visiten la página Fliciar www.zonabackline.com En donde ya va a estar La sesión de Kilowatts Ahí luego luego Para que también la chequen O si no en Youtube En el canal Ya saben Denle like Suscríbanse Y todo lo demás De redes sociales Ya tenemos Instagram Ya tenemos Instagram No sé cuál sea Pero búsquenlo En Zona Backline En Instagram Ya aparecemos Y subimos contenido Inédito y exclusivo O sea ahí subimos fotos Las nuevas porno Que salen Con ellos así cheleando O sea no es como En la página oficial Amigos Bueno ahí estuvo La entrevista En Zona Backline Hasta la próxima La destrucción Queda además Donde se olvidó Que vivir es más Que quedarse sentado Sin respirar Es un tour Azul Es un tour Es un tour Es un tour